Muy buenos días para todos los que nos escuchan y nos observan a través de este medio. Queremos hacer llegar un saludo en esta fecha histórica, este 27 de agosto, día denominado como el Día de la Dignidad. Mi nombre es Laura Monroy y es una invitación para todos ustedes que nos están viendo, para que nos acompañen. Guatemala necesita de hombres y mujeres valientes que den su apoyo en este momento de disfrutad. Estamos atravesando una crisis sociopolítica y necesitamos que con dignidad y convulsión podamos decir presentes. El día de hoy vamos a estar reunidos en esta plazuela de la paz que está entre el parque y la iglesia católica. No tenemos ningún fin ni político ni religioso, ni otro fin más que unirnos como una sola Guatemala, una Guatemala libre, una Guatemala independiente, una Guatemala democrática. Y les invitamos a todos ustedes que puedan venir, vengan con sus hijos, vengan con su familia y podamos decir presente en esta fiesta cívica. No es una fiesta partidista tampoco, sino que es una fiesta de todos los guatemaltecos. Una fiesta, pero una fiesta donde no se celebre en este momento una ganancia, sino que estamos unidos con la esperanza de una Guatemala mejor. Les estamos pues nuevamente invitando para que hagan acto de presencia, les esperamos aquí. Vénganse, Guatemala necesita de nosotros. De hoy dependen muchos cambios para nuestro país. Firme paso y creyendo. Yo igual que otro René Castillo digo, vamos patria a caminar, yo te acompaño. Muchísimas gracias. ¿Quiénes participan en este mundo? Bueno, somos la sociedad civil, algunos jóvenes se han ido integrando. Iniciamos, el Colegio Sagrada Familia decidió apoyar el paro de labores de hoy. ¿A qué hora empieza? Y ya nosotros nos hicimos presentes a las 8 de la mañana y estamos invitando a todos los centros educativos, a las empresas, a los comercios y a toda la población en general que se haga presente. De eso se trata, de que digamos presente, todos con responsabilidad y asimismo. ¿A qué hora tiene contemplado finalizar su actividad? Queremos permanecer, el 27 de agosto es todo el día. Y vamos a estar acá, presentes. Otros están haciendo la lucha en la cabecera departamental de Cutiapa. Otros están en la ciudad capital. Es una gran lucha, es memorable. Necesitamos todos con responsabilidad decir presente. Y les invitamos para que ustedes también se motiven. Los medios de comunicación, todos puedan decir presentes y hacer las cosas como se deben de hacer, con mucha responsabilidad. Aquí los esperamos el resto de este día. Y vénganse. Yo creo que acá no se trata de distinciones a quién representan, sino que Guatemala es una sola. Aquí los esperamos. ¡Por una Guatemala libre no tenemos presidente! ¡Por una Guatemala libre no tenemos presidente!